Derecha, y vuelve a centro, izquierda, corte, giro, derecha, sentadilla, dirección, trote, se agachan, saltan, burpi, vamos a ver, mire, cambio, vamos a ver, transporte, giro, izquierda, 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 trote, trote ahí, derecha, mire, un, vuelve, izquierda, un, vuelve, se agachan, giro, 10 detalles al tiempo, si no no es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 detalles al tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 detalles al tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 detalles al tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 detalles al tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 detalles al tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 detalles al tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 detalles al tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 detalles al tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 detalles al tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 detalles al tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 detalles al tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 detalles al tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 detalles al tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 detalles al tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 detalles al tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 detalles al tiempo, 1, 2, 4, 5, 7, 11 detalles al tiempo, 1 Gracias. Gracias.